El gobierno de Oaxaca anunció que tomará medidas legales contra la marca de mezcal mixas, promovida por la periodista Paula Rojas por presunta apropiación cultural, según el gobernador Salomón Jara Cruz. Esta iniciativa empresarial se presenta como un intento de preservar la cultura mixe, pero se considera una apropiación indebida que solo favorece intereses privados. La polémica refleja las tensiones entre la explotación comercial y la legítima representación de las culturas indígenas. Inspirada por el compromiso de preservar nuestra cultura y apoyar a quienes la mantienen viva, me enorgullece presentarles mi mezcal artesanal mixas. Cada botella es un tributo a la región mixe. Creada con respeto por el medio ambiente y en colaboración con productores y familias locales, descubre la historia y el sabor y MXSBYPAU.com y vive una experiencia única, respaldada por la historia y el trabajo de toda una comunidad, se leía.